El director ejecutivo de la compañía Rostec, la compañía encargada del nuevo caza ruso, dio a conocer que la hora de vuelo de este caza costará 7 veces menos que la del F-35. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Durante una entrevista para un medio francés, el director ejecutivo de Rostec mencionó que su nuevo caza furtivo, el Sukhoi LTS, tendrá un costo de hora de vuelo hasta 7 veces menos que el F-35. Sin embargo, esta declaración debemos tomarla con cautela debido a dos simples razones. La primera es que no podemos saber el verdadero costo de hora de vuelo del caza hasta que se haya construido y claro, que entre en servicio. La segunda razón, es decir que será 7 veces menor, parece una cifra un poco alta, considerando que el costo de hora de vuelo de un F-35 en 2020 fue de alrededor de $33,000. Mientras que Lockheed Martin espera bajar esta cifra a $30,000 para 2023, lo que significa que el costo de LTS tendría que ser entre $4,000 y $5,000 dólares, más bajo que la mayoría de casas de cuarta generación que no requieran el mismo mantenimiento que un caza furtivo. El nuevo Sukhoi LTS fue presentado hace unas semanas en el Salón Internacional de Aviación MAX 2021, donde generó mucho interés debido a las capacidades que se mencionó tendría el caza, aunque aún quedan unas dudas por resolver. Pero bueno, esperemos que durante su presentación en el próximo Dubai Hair Show, que comenzará en unos días, se dé a conocer más información sobre este proyecto. Mientras tanto, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!